bueno la mamá que tenga más hijos quien es de cinco de seis de siete de ocho nueve diez una mamá que tenga más hijos quien es no hay nadie aquí no hay nadie ocho pero está aquí no hay mamá que tenga hijos muchachas no hay nadie que tenga hijos aquí despedieron a la mamá los tiene que tener acá los tiene acá cuatro y usted dos y usted quien? doña Mecha, tiene quince hijos ¿quién más tiene más hijos aquí nadie? pero no está de aquí no está la mamá que tenga más hijos ¿cuántos años tiene? cinco pequeños cinco pequeños ¿quién es? no está aquí no está aquí ah bueno la ha perdido dígame qué va a decir señor pues sí de parte de Max Viena hay muchísimas gracias y Dios los bendiga también a ustedes porque primeramente dándole gracias a Dios porque están ustedes aquí regalando estas playeras verdad y entonces hay que darle gracias a Dios porque no cualquiera nos viene a regalar esto para los niños para la escuela es cierto entonces yo le doy gracias a Dios y como comadrona que soy de la comunidad ah usted es comadrona ah bueno entonces yo le agradezco a todas las mamás que están aquí también verdad agradecemos a ellos verdad aunque sea una pequeña comunidad pero somos agradecidos con Dios y con ustedes ahí está muchas gracias y Dios los bendiga a ustedes también donde quiera que van a ayudar al propio muchas gracias soy Elsa Rodríguez Elsa Rodríguez y usted donde vive ahí nomás ahí nomás gracias muy bien aquí nos va a probar una dice que le va a quedar que ella quiere una ah quiere una también ah quiere una también ah le queda le quedó ya ves y eso de que es es la más grande es la más grande es la más grande entonces si le queda si no pide tampoco va el que no llora no mama dice el dicho alguien más que le pueda caer este playera más grandecita aunque sea adulto de veras vamos a ver usted le queda la lancha a quien que no pasa adelante pues que hay para el nene aunque sea así no papá eso no papá eso es de ella ve esa gorra de ella ve eso si no ajá eso es de ella eso es para que no le pegue el sol así como usted le queda la lancha así como usted le queda la lancha mirense con la esto se lo pone ella porque piste mucho sol cuando bajen el sol se lo pone es para que ella ah mirense con la brusa de una mamá de una de mi mamá de una de mi mamá que pase a medirselo esta mía de Roma le queda 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 hasta para los grandes ahí cuida papá cuida papá aquí cuida si ahí desde las grandes también el que la queda se lo lleva cuidado papi cuidado ahí se van a caer se van a golpear no tengo seguro ahorita yo segura muerte si tengo a la comadrona no le queda uno ahí ya que ella se encarga de atender todos los partos acá esta le queda a la comadrona ¿quién es la comadrona? yo y como le gusta el azul usted le queda cálida ¿le queda bien? ahí es lo he puesto bueno bueno se están probando los adultos también una playera la más grande que puede ver acá ¿le van a regalar juguetes? no esto no papi páguenle por favor páguenle ya le dieron 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 la madre el primero que se cayó y otra la mamá que tiene más hijos hay hambre nadie tiene una estufa aquí para hacerte un caldo de video porque tienen hambre las patojas una estufa con una olla gracias, gracias ¿lo iba a ir a traer? llave dale una playera a ella mencha muchachos ya le dimos a ella mencha ya póngase su playera para que la mire público que se va a quitar esa y se va a poner aquí ay ella mencha que ofertó usted quiere un suéter mire a ella mencha y es bien fresco cuando hay brillo va por ella mencha donde está la mamá que tiene más hijos acá que están aquí presentes hay una olla que tiene más hijos y que los tenga acá y que se pase aquí enfrente el que lo tenga acá pero ahí va como cuatro hay unos cuarenta unos cuarenta no ma pásame esta bolsa blanca ahí lo tiene la vi esa 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 no esa no esa no esa no esa no no está la mamá no ah bueno así como cuantos hay cree cuantos hay menos cuantos son seis 13 13 Ese tiene la doña la hija. Jesús bendito. A la vista de todos tiene toda cantidad de niños la señora. Más de una docena. ¿Y dónde está? Que venga la mamá y no está la mamá. No está la doña. Solo la hija mayor está ahí. ¿Pero están los patos ahí? Es que los traigan todos. Para que se pongan en fila aquí. Es que tienen el tamaño, unos que están trabajando. No, pero los más pequeños, ¿cuántos hay ahí? No, pero los más pequeños, ¿cuántos hay? ¿Están conscientes? Cuando vengan me avisan. Vengo de frente para tu mamá, si estás con yo, para tu mamá. ¿Dónde está? 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 ¿Estás viendo? Ah, bueno. ¿Dónde está seguido? ¿Dónde está seguido? ¿Dónde está seguido? Por ahí vamos a ver qué cae. Si no, pues vamos al segundo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué cohetes? ¿Qué cohetes? ¿Qué cohetes? ¿Qué cohetes? Yo quiero ir. Todavía vienen algunos por ahí, entonces se les va a estar entregando el resto a ellos. Y también se les va a estar entregando... Bueno muchachas, tenemos unos pantalones azules, tallas para una persona mayor de edad, hombres grandes. Aquí hay dos iguales. Esa es de mujer. Esa es de marca, una talla de calzoneta. Si le queda se lo lleva. Esa es de calzoneta, ve. Tienen que estar acá. Tienen que estar acá. Una de sus pantalones, quien le quede. Aquí hay una, miren, solo que es blanco, no sé si le gusta el blanco. Muy chiquito. Un pantalón para mujer, que hay también. Ese. Pantalón para mujer. Es como una licra. No le queda? Le queda? Ah bueno, entonces sí. Un pantalón para qué? Un pantalón para hombres ahí. También hay para los hombres. Díganse que pantalón no tenemos o no podemos dar una pala de playa. Aquí hay pantalón acá. Eso es para hombres también. ¿Ustedes son? Le queda? Si hay más pantalones para mujeres. Están trabajando. Le queda el pantalón? Le queda? Le queda? Aquí hay una calzoneta grande. No le queda el pantalón. Mira ese pantalón. Solo que lo va a ver porque ya la había marcado ya. Mire, si no le queda, ahí va. Cuidado. Es que así hacemos porque ahí tienen que ver. Es que así hacemos porque ahí tienen que ver. Hay que ir para vivir. Porque si no están, no les damos. Con las azules. Doña Mencha que ha hecho un pantalón también. Está trabajando. Doña Mencha. A ver, el pantalón está aquí, ve. Solo lo vaya a ver ahí. La señora ahí que lo va a ver. Ay, mi mano. Mira eso. Para una mujer que hace. Doña Mencha. ¿Usted va a poner esa pantaloleta grande? Para mi hijo. Ah? Para su llano. Para mi hijo. Ah, bueno. Yo pensé que pausé. ¿Algún bebé que no se le haya dado? Ayer? ¿Algún bebé? No hay calzoneta. ¿Algún bebé que no se le haya dado? Paco. 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 ¿Algún bebé? ¿Algún bebé? Una nena. ¡Ay! ¡Pero! 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 Los pantalones aquí se van a entregar también. Sí. 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 O con su esposa al If процentano. Yo salto a mi hijo en mi hijo. Mire, trampa. Hay alguien que le quede este pantalón. ¿Es este pantalón? ¿Aquí está su marido? ¿Es para ustedes? Ahí la... es para su esposo. Si. Bueno, ahí yo brequeo. Que vengan los hombres. Dos de aquí para... Blanca. ¿Blanca? Allá enfrente, pónganse porque ahí nos las van á ver. Pónganse para acá. En frente, ve. Hasta viajes pagaron para ver el tuk-tuk. Un tuk-tuk. No puede pasar. Bien pasa ahí. Bien. Reservadlo para mientras. Cuando estén a lo mejor los hombres aquí se las entrega. ¿Esta es mall? Sí, esta también es mall. Bien le queda. Si le queda se lo lleva. Quiere que probárselo. ¿Se lo va a probar? No. Para entonces no. Esta es una... Small es esta también. Y viene un pantalón. El pantalón. El pantalón. El pantalón. El pantalón. El pantalón. Este bebé. No. Para que no... Un pantalón. Una señora que no le ha dado. Hay una blusa. No le ha dado. ¿A quién le queda esto? hay un pantalón de mujer este es de mujer ¿usted lo quiere? ¿qué le queda? ¿qué le queda? ¿qué le queda? ¿qué le queda? ¿qué le queda?